Me llamo Victoria Verdú, soy coordinadora de ginecología de la clínica GineFib, que está aquí en Madrid, es una unidad de reproducción asistida y llevamos trabajando 27 años. En España, la ley de reproducción asistida, desde hace ya años, nos establece que no podemos poner o transferir más de tres embriones. El problema es que ya transferir tres embriones implicaba un riesgo de gestación triple que es totalmente poco aconsejable y lo normal es que en estos momentos se transfiera uno o dos embriones. En estos momentos, afortunadamente, la tecnología en los laboratorios ha mejorado muchísimo y tenemos medios para llevar los embriones en su fase de desarrollo hasta cinco días, que es el periodo máximo que pueden estar los embriones fuera de la caída zuterina. Ese embrión se llama blastocisto, que es el embrión más grande que podemos tener fuera del útero una vez que lo tenemos así o lo ponemos con su madre o el embrión no puede seguir desarrollándose. Entonces, el hecho de poder ir a fase de blastocisto, pues hace que podamos seleccionar mucho mejor los embriones y lo recomendable ahora, sobre todo cuando tenemos varios embriones en desarrollo, es ir a fase de blastocisto y transferir un embrión solo, de manera que ese embrión va a tener mayor capacidad implantatoria, pero de esa manera vamos a reducir, no al cien por cien, pero de forma muy importante, riesgo de gestación múltiple.